Bien, arrancamos otro programa de BC Play y aquí, como siempre, en agradecimiento a las instalaciones del Hotel Mónaco por permitirnos realizar esta clase de entrevistas, nuevamente la persona detrás del deportista, en este caso, con Lucas Laraña Pereira. Lucas, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, Walter y vos. Un poco nervioso nomás, pero... Pero no pasa nada. Esto va a ser una charla, una charla tranquila. Y quiero comenzar por el inicio, o sea, estás acá por el boxeo, por tus buenas participaciones. ¿Cómo llegás al boxeo? A los 15 años arrancó a entrenar boxeo en el Cruz Armento, arranqué primero, por Rocky Balboa, viendo las películas de Rocky, y se empezó a gustar el boxeo, así que arranqué y, además, hasta ahora seguimos. Hace 8 años ya, a los 15 años arranqué, de 93, hace 8 años. Así que, al fútbol. ¿Cómo podés definir hoy por hoy al boxeo? ¿Cómo lo definirías en tu vida? Algo hermoso. Me cambió la vida. Conocí gente, lugares. Me hice un poco conocido también acá en Carlos Paz. Así que, no, no. Es algo re lindo. Sin duda. ¿Vos sos nacido en Carlos Paz? Sí. Sí, sí. Hace 23 años... Puro, puro. Mirá. ¿Y qué otro deporte hiciste aparte del boxeo? Fútbol. Fútbol, pero en el fútbol... No pasa nada. No, no. En el fútbol, no. No pasa nada. Pero le hiciste de chiquito, digamos, como todo el que arranca del deporte, ¿no? Sí, chico. De grande también he jugado al fútbol, pero... Pero cuando... jodiendo. Así, viste. Entre amigos, entre ritmo, así. Sí, sí. Más como un hobby, ¿no? Claro, sí. Como el boxeo. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es el día de un boxeador profesional? Es re duro. Entrenamiento al cien por ciento. Tienes que forzarte al cien por ciento, viste. Y entrenarte bien. Tejar todo. En el entrenamiento, así. Y aprendí bien en las peleas. ¿A qué hora te levantás vos para arrancar un día normal de...? Para trabajar ahora... estoy levantando a las cinco y diez, me estoy levantando. Entro a las seis a trabajar y... hasta la una, así que... Y después de ahí ya queda prácticamente todo libre para el entrenamiento, ¿no? Sí, entrenar. ¿Cuánto tiempo entrenás por día? Hago dos turnos. A la tarde y a la noche. Ajá. Que vas variando la parte física con... Claro. Con el guanteo, digamos, ¿no? Claro. Con la parte técnica, en serio. Claro, claro. Che, ¿y cómo es la relación entre...? Hoy por hoy podemos decir que tenemos varios boxeadores profesionales... No, bien. Sí, con el Porky somos reconocidos amigos hace años, viste, por el boxeo. Compartimos festivales juntos acá, en el Hotel Monaco. En canchas también, hemos jugado al fútbol juntos también con el Porky, así que... Los jugamos, no. Es re amigos, así que los llevamos a re bien. Discutimos a veces, viste, pero... Normal. Claro, sí. Che, ¿y cómo afectó al mundo del boxeo? Uno de afuera, o sea, estando en el ambiente del deporte, lo vivió de una manera, ¿no? Pero... Eh... Lo que pasó con... ¿Cómo bueno? Con Dinamita Fierro... Sí, algo... Uno que está dentro del ambiente, ustedes, que quizás se compartieron el tratamiento y demás... ¿Cómo... cómo... cómo... Es algo traje. Fue un chico joven, la verdad. Es algo... Re feo. No sé si lo que le pasa a él. Así que... Una gran persona era... A ver... Eh... Yo lo conocí... En el... 2013, creo... Arrancó... 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 Arrancó el tren acá. Y después... Me hicimos amigos. No. Así que era... Algo... Re trágico, la verdad. No sé si lo que le pasó. Algo feo. Ya, no sin duda. Igual, creo que todos lo vivieron de eso. En realidad... Sí, todos. Ya cuando pasan esas situaciones, ya la... La sociedad en general, ¿no? Re querido era él, aparte... Era una gran persona en la parte. Así que... Algo triste fue... Porque... El boxe, bueno... Así que... Lamentable, una pérdida lamentable, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sin dudas. Bueno, volviendo otra vez al boxeo más en lo deportivo, ya tenés... Bueno, comentabas en realidad que no tenés fechas todavía definidas, ¿no? Pero bueno, uno siempre entrena y se mantiene para acá. Claro. Estamos entrenando... Así... Para cuando salga algo... Te listo. Para afrontarlo. Claro, claro. Sin dudas. ¿Cómo... ¿Cómo se conforma tu familia? ¿Cómo... ¿Cómo vive tu familia también del boxeo, no? El boxeo... No, no, yo... ¿Tú viejo, por ejemplo, con el boxeo o nunca...? No, no, nunca. No, yo... Arranque... Sí. Eh... Eh... Cosas así que... No, yo solo arranque, ¿no? Claro, las madres sufren más, ¿no? Sí, no. Sí. Sí, mi viejo es el que deje el boxeo, el que deje... No, digo más... No, algo... Cosas que me... No me gusta a mí, así que... Claro, claro. Es imposible dejarlo. Sin duda. Ahora sí. Sin duda, sin duda. Eh... ¿Se puede vivir realmente del boxeo profesional en este nivel, digamos, en el que estás vos? ¿O es casi imposible, digamos? Y... Es muy difícil. Eh... Eh... Si se podría, eh... Teniendo a Sponsor que te ayuden, viste... Te... Eh... Eh... Claro. Sí, pero Carlos Paz es como que está jero todavía. Es... Es re difícil, sí. Sí, sí, está... Es como que está jero, ¿no? ¿Cómo ves el deporte en general de Carlos Paz? No, bien, ando. Bien. Si tenemos que hacer, digamos... Si tenés que pensar ahora una foto perfecta tuya, ¿cuál sería en un futuro? El campeón del mundo, me encantaría. ¿Me encantaría? Sí. Sin duda. ¿Hay... 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 de poder conseguir? Hoy está muy cerrado, quizás, el mundo del boxeo también. Eh... Estamos lejos de eso. No. Todavía, pues. Eh... Pero... Todo se puede. Lejos, lejos como... Eh... Entrenando, entrenando. Eh... Todo se puede. Claro, sí, sí. O sea, me refiero a lejos, quizás. Lo que decías también, ¿no? El poder conseguir... Eh... Los sponsors también para que te banquen. Y bueno, tenés que pensar en lograr otra cosa. Tengo... Un sponsor que me está ayudando. Eh... AM... Eh... Aberturas. Así que... Eh... Eh... Un saludo. Por supuesto. Así que... No, así, así. No, así. Te ves como... Como campeón del mundo. ¿Lo decís? Eh... Eh... Sí. Es mi sueño. Obvio. Sí, sí. Sí... Es cuestión de sacrificio. No, no. De nada menos. Sí, sí. Y si no te... Y si no se da, digamos. ¿Te ves como entrenador? Entrenando, digamos. Quizás a... A... A los futuros boxeadores. Entrenando no sé. Eh... No, no sé. Entrenando no sé. Así que... Eh... Eh... Pero... Quién te dice... Eh... En un futuro se puede. No, no. Sin duda. Sí. Sí. Te metés en la... En qué barrio... Soy chico todavía, así que me falta mucho todavía. Claro, claro. Seguro, seguro. ¿En qué barrio vivís ahora o naciste? Sí, sí. Eh... En San Ignacio. En el barrio Gris y después le dicen todo. Como le llaman. Claro. Mal llamado, ¿no? San Ignacio es el... El nombre correcto. Claro. El... El famoso... Barrio Gris. Sí, sí. ¿Cómo... Te metés, digamos, en realidad en la parte política? En la parte económica. Bueno, hoy sabemos que está todo mal, digamos. Sí, la verdad, sí. Vivirlo en el barrio. Uno se... Se mete, o sea, o palpás en realidad la crisis que hay. Sí, obvio, sí. Sí. Eh... Hay una crisis. Un re grande, hoy en Argentina, así que... Eh... Un re difícil, la verdad. Sí, sí, claro. Y en el barrio se ve mucho más eso, ¿no? Va a ser popularmente llamado. Sí. Lucas. Quiero agradecerte, por supuesto, por... A nos, gracias a vos. Por haber venido. Igual te. Hay... Va a haber seguramente otras chances de... Sí, obvio. Llegarnos, por supuesto. Siempre las puertas abiertas para... Para difundir lo que... Lo que necesite. Esperemos que, bueno, que salga una pelea pronto. Sí, ojalá que sí, porque... Bueno, la última... La última fue... ¿Cuánto ha sido? Un mes y medio? Sí. Sí. Claro. En julio fue acá contra... Espobulqui. Claro. Re linda Pérez. Fue así. Sí, sí, recuerdo que la... Sí. Re difícil, ¿no? Así que... Me entrené nada más y... Para lo que se viene, ¿no? Bueno, Lucas. Aquí la gente de Hayes Sport. Ya se entrega del voucher, por supuesto. Muchas gracias. Para que pases a... De Hayes Sport. A retirarlo y... Y bueno, a disfrutar también de las frentes. Muchas gracias. No, gracias a vos. Lo mejor para lo que viene. Gracias. Por supuesto. Gracias. No, gracias a vos.